Segundo capítulo del viaje a Egipto. Bueno, si no has visto el primero, ya vamos mal, te animo a que la veas primero, pero si te quieres quedar tampoco te lo voy a impedir, más que nada porque me es imposible. Vamos con un breve resumen de este capítulo que viene en turbulencias y si no, luego no nos enteramos. El primer día nos despertamos en Luxor, hacemos una actividad súper especial para mí, y al día siguiente viajamos a Aswan con la intención de hacer un día más tarde el viaje a Busimbel, pero bueno, surge ahí un inconveniente de última hora bastante importante que ya veremos si viajamos o no, y el último día conocemos a Aswan que nos enamora. No sé si te ha servido de algo este breve resumen o no, pero bueno, para eso está el capítulo, ¿no? Vamos a ello. Espera, 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 me comentan que este capítulo solo pueden ver los suscritos, ¿no? Ah, vale, vale, o sea que si no te lo has hecho todavía, pausa, te suscribes, vuelves y comenzamos con la aventura. Ahora sí que sí, vamos a ello. Egunon, son las 4 de la mañana y nada, nos despertamos porque vamos a vivir una aventura única, no lo hemos hecho nunca. En esta segunda parte del viaje sí que hacemos alguna actividad. La primera es la experiencia en globo, que nos parecía única, y así fue. Además vimos el templo con el nombre de una reina faraón muy importante. Os animo a leer su historia. ¡Gracias! Bueno, aunque hayamos madrugado, hemos desayunado súper bien y ya estamos en el taxi de camino a un sitio súper especial. Vamos a ver nuestras primeras tumbas y no sé si dejaré a Xavi por ahí o me vendré con él. A mí con las joyas, a mí me enterras con mis joyas, que no tengo. Dentro de los templos no nos dejan meter la cámara, entonces intentaremos grabar unas pequeñas cositas con el móvil o que podamos, ¿vale? Tampoco queremos desvelar todos los secretos porque si venís pierde la gracia. Pero bueno, luego os contamos a ver qué tal ha ido. Nos hicimos amigos de este hombre de aquí y visitamos las tumbas con él, un apasionado de la historia. Con la entrada tienes acceso a tres tumbas. Nosotros optamos por el número 14, 11 y 8. Hay otras tumbas con un tiquete especial. En nuestro caso salía el presupuesto. Pero si no tienes un especial interés por ellos, te aseguro que con estas tres vas a flipar. Llegamos al hostal y paseamos durante toda la tarde disfrutando de nuestro último día en Luxor. Este es el templo de Luxor. También es un sitio muy turístico y muy conocido. La verdad que nosotros no hemos entrado. Hemos visto la opción que teníamos de recorrerlo por fuera y nos ha parecido que estaba bien. Y así hemos terminado el día. Oye, ni tan mal. Ahora paseíto por el río y a dormir. Aquí estamos de nuevo, aunque no os habéis equivocado. Estamos en Egipto, que muchas veces parece que estamos en mi cocina. Plato súper típico de Egipto. Es un entrante que son diferentes picoteos. Hay fríos y calientes. Se llama Mese. Lo mejor que hemos comido en todo el viaje. Xavi, no te rías. Se ha puesto muy serio, pero porque es algo serio. O sea, no es normal. No es normal. Lo rico que estaba eso, o sea, heavy. Estamos otra vez en el tren local de aquí. Vamos a ir a Aswan, que son tres horas de viaje y creo que nos ha costado tres euros o algo menos. O sea que, a ver, es bastante lío. Los trenes no llegan a la hora. Hay mogollón de trenes, vías, poca información, no avisan. Pero bueno, preguntando se llega a todas partes. O eso dice mi madre. Bueno, estábamos en lo cierto. Llevamos una hora esperando y han pasado dos unidades de trenes, como diría Xavi. Llegaremos. Tengo un calor. Ya estamos en Aswan. Nos hemos tomado el día de hoy un poquito de descanso. Y nada, mientras os dejo con las vistas al río, vamos a disfrutar del capricho del viaje. ¡Ramón! ¡Ramón, es una guadilla! Xavi, lo del descanso se lo toma más en serio que yo. Después salimos a visitar las calles de Aswan, muy diferentes a lo que habíamos visto hasta ahora. Mucho más local y menos turístico. Bueno, os dejamos con este paseo de barrio tan tranquilo, aunque parezca mentira, que mañana nos espera un día súper duro. ¡Gabón! Bueno, no os asustéis con mi cara, que son las cuatro y media de la mañana y todavía estoy dormida. Estoy un poco triste también porque Xavi no viene. Se encontraba un poco mal de las tripas y hemos decidido que era mejor que se quedara en el hotel. Pero es que nos vamos... Me voy a Busimbel, ¿ves? Todavía me sale y nos vamos. Me voy a Busimbel. Es un sitio súper especial para mí, el sitio más caluroso de Egipto. Y a ver qué tal. Me llevan de excursión. Esta vez sí que hemos cogido tour, porque para ir a un sitio así hace falta tour, tanto por el transporte como porque quiero absorber toda la información de este sitio que me parece tan especial. O sea que me voy a ir con mis amigos y menos mal, porque si no, sin Xavi estaba sola. Esperemos que esté bien. ¡Un mucho Xavi! ¡Te quiero mucho! 300 kilómetros de desierto por delante, donde hay una agricultura muy importante de frutas y verduras, siendo Egipto uno de los países de mayor exportación. Si tienes intención de coger algún tour en tu viaje, sin duda aconsejo que sea para esta visita. Procura que el transporte no sea en avión, ya que el aeropuerto fue construido para la comodidad de los turistas y supone un gran impacto ambiental no necesario. ¡Egunon! Bueno, ya he recuperado a Xavi, dejamos el hotel. Mis camisas siguen vivas, cosa importante que creo que todo el viaje llevo con estas camisas. Pero bueno, a ver qué nos depara el día de hoy en Aswan. Pues ya estamos en un famoso faluca, que parece ser que no has estado en el Nilo si no te has montado en uno. Eso sí, hay que regatear para montarse. ¡Impresionante! La mitad de la isla es un pueblo acogedor, pero la otra mitad está formada por macroteles dirigidos al turismo que están expropiando a los lugareños. Si vuelvo, seguro que me hospedaré en algún hostal ayudando a los habitantes. Os animo a hacer lo mismo. La verdad que el paseo por Isla Elefantía nos está encantando. Pensamos que iba a ser mucho más turístico. Es verdad que está dirigido al turismo, pero no hay casi nadie. Nos da un poco de pena por la gente local, pero la gente es muy amable y vive aquí en la misma isla y es preciosa, está llena de colores. Hasta ahora no os he hablado de estas fuentes, pero puedes encontrarlos por todos los sitios, por las calles de Cairo, Luxor, Aswan, con agua potable. Eso sí, no tendría la suerte, no vaya a ser que terminéis como Xavi. Antes la ida a la isla en el Faluco ha sido increíble, pero como os dijimos estamos intentando hacer en un viaje lo más local posible y hemos encontrado el ferry local. Increíble. Nos gusta más, ¿verdad Xavi? ¡Nos encanta! ¡Nos encanta! ¡Adoro! En este viaje me he dado cuenta que el inglés es súper importante. Amá, ahí está, teníais razón, ahora me pondré a ello. Y frases top del viaje serían Welcome, que todo el mundo nos dice y cuando decimos que somos españoles o que vivimos allí... Hola, hola, Pepsi-Cola. ¿De dónde lo han sacado? No lo sé. Hola, hola, Pepsi-Cola. Hola, hola, Pepsi-Cola. ¿De dónde es España, señor? Señor. Del norte, País Vasco. ¿Qué quiero, caballo? No animals, thank you. No para acá, de centro, centro para acá, señor. Bueno, el no animals es otra de las frases estrella de este viaje porque todo el rato nos ofrecen caballos, camellos o así y en cuanto decimos no animals ya nos dejan en paz. O eso no lo entiende, que también entendamos que no lo entiendan. Así que recomendamos decir no animals. No animals, thank you. Vamos, sí, comis y ahora la... Con estas vistas tan maravillosas y esta sonrisa tan ideal aún no somos conscientes de que nos quedan 15 horas de tren nocturno pero bueno, esta va a ser nuestra última visita en Aswan. Esperemos que sea buena noche, ¿no? No lo va a ser. ¡Sí! Como veis estoy en casa, por lo tanto, spoiler, sobrevivimos al viaje pero para ver en qué condiciones y cómo tendremos que esperar al jueves que viene. Nos vemos y acuérdate, suscríbete y dale like.